Un nuevo hecho sicarial le cegó la vida a un adolescente de 16 años en la invasión brisas de la popa de Valledupar. Es de mencionar que en el mismo hecho otro menor resultó lesionado. El hecho se registró a las 5 de la tarde de este lunes aproximadamente en la manzana 16 de la invasión brisas de la popa de Valledupar. Según las versiones de las autoridades, los adolescentes se encontraban en vía pública cuando fueron abordados por dos sujetos quienes dispararon indiscriminadamente y huyeron del lugar. En el hecho murió el adolescente de 16 años, conocido con el apodo de Calilla, quien tras recibir dos impactos con arma de fuego en la espalda, fue trasladado al Hospital de la Nevada en donde falleció cuando los galenos le realizaban reanimación. Entre tanto, el otro menor de 15 años resultó con una lesión en su pierna derecha y se encuentra en recuperación en un centro médico de la ciudad. Los móviles y autores del crimen están siendo investigados por las autoridades. Con este hecho, en Valledupar se han reportado 93 homicidios este año, cifra que ponen alerta a las autoridades municipales y departamentales por el alto índice de criminalidad que se registra en la jurisdicción, en comparación al año anterior que cerró con 98 muertes violentas. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.